El triple de Ray Allen con 22,6 segundos por jugarse le dio al Miami Heat la ventaja definitiva para vencer 105 por 100 a San Antonio, con lo que se mantienen invictos en casa esta temporada. San Antonio jugó sin Tim Duncan, Tony Parker, el argentino Manu Ginobili ni Danny Green, todos enviados a casa a descansar en un movimiento que provocó la ira del comisionado de la NBA David Stein, quien dijo que San Antonio sería sancionado por esta decisión. El brasileño Thiago Splitter jugó 29 minutos y logró 18 puntos y 9 rebotes. Un triple de André Iguodala al sonar el timbrazo final fue descartado y Golden State resistió para un apretado triunfo 106 por 105 sobre Denver después de cuatro revisiones del video en los últimos 3,4 segundos. Clay Thompson anotó 21 puntos y Stephen Curry consiguió 20 unidades y repartió 10 asistencias, una marca personal en la temporada, en el cuarto triunfo de Golden State en cinco partidos. Golden State se colocó tres juegos por encima de 500 por primera vez desde que llevaba foja de 7 y 4 a principios de la campaña 2010-2011. Roberto Mateo, CDN